Me llamo Leonardo Segura Peñaranda. Mi discapacidad visual se llama retinosis pigmentaria. Mis papás se dieron cuenta que yo tenía una discapacidad visual desde que yo era un bebé. Y si estaba en el sol, estaba jugando, ¿verdad? Y si la bola se iba rodando y se iba para la sombra, ya dejaba de buscarla y no totalmente la perdía. Yo empecé nadando en la piscina municipal de Guadalupe. Ahí, yo iba a nadar así como por cuenta propia. Un día uno de los instructores que estaba por allí, me llegó, me habló y me dice, ¿No has pensado hacer aguas abiertas? Y yo, ¿y eso qué es verdad? Ni sabía. Y me sonó así como una chiva, pero me daba miedo. Yo en la piscina he nadado, digamos, guiándome por la carrilera. Pero yo, ¿en el mar cómo hacemos? Yo empecé a nadar en aguas abiertas hace 10 años. En un evento que iba en Punta Leona. Y desde entonces he estado practicando esta disciplina. El ambiente, ¿verdad? Es grande, masivo, porque ahí sí van alrededor de mil nadadores, ¿verdad? Yo practico aguas abiertas con la guía de un kayaquista. Ahí me va diciendo derecha, izquierda, rectifique el rumbo. Yo no tenía, en realidad, ni técnica. Yo digo, hacía 15 piscinas en una hora era demasiado, ¿verdad? Cuando ya me iba aproximando a la playa, incluso, ya faltaban como, Póngale 200 metros y ya uno empezaba a escuchar los parlantes que estaban en la playa. Oía al animador que decía, se acerca el nadador no vidente y no sé cuánto, ¿verdad? Entonces ya donde uno sale, hay gente a un lado, hay gente al otro y todo el mundo aplaudiendo y todo. Entonces, digo, esto me gusta demasiado, yo quiero seguirlo haciendo, ¿verdad? Desde entonces, he estado haciendo ese evento todos los años, ¿verdad? Mi principal competidor soy yo mismo. Es natural sentir miedo, lo que no es natural y lo que no está bien es quedarse ahí.